Hola, qué tal, cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio de vídeos que les vamos dando a conocer dentro de lo que es la Sierra Nevada y en esta ocasión pues nos encontramos con otra de nuestros personajes dentro de lo que es esta zona, así es que los invitamos a que pues continúen con nosotros. Muy bien, pues como lo pueden ver nos encontramos con la señora María Gloria Guerrero Blanca, una personaje bastante reconocida dentro de lo que es esta zona, principalmente en el ámbito de lo que son los chiles en Nogada que pues ahorita todavía estamos en temporada, y pues le agradezco antes que nada pues dentro de lo que es este espacio que nos brinda en esta ocasión, en la cual pues usted es, pues ya lo comentaba en un inicio, bastante reconocida dentro de lo que es la zona. Cuéntanos un poquito acerca de todo ello, de un poquito de la historia de cómo iniciaron hasta lo que es hoy aquí Casa Gloria. Pues hola Omar, muy buenas tardes, bienvenido a Casa Gloria, ya lo decías antes, verdad, a sus órdenes, Gloria, pues miren, debo decirles que ha sido un camino por recorrer ya de una trayectoria de más de 20 años, orgullosamente, verdad, el decirlo se dice fácil, pero ha sido un trabajo muy bonito, miren, cuando uno realiza un trabajo que le gusta a uno, hombre, no se siente realmente, porque es muy satisfactorio el realizar, el elaborar, el hacer chiles en Nogada. La enseñanza para preparar chiles en Nogada fue de la señora Vita Blanca Pérez, que fue orgullosamente mi mamá. El señor Constancio Herrero Escobar, mi papá, lo comenté hace unos días y lo vuelvo a repetir orgullosa. El cumpleaños de mi papá era el 13 de agosto, plena temporada de chiles en Nogada y mi mamá elaboraba estos chiles para el cumpleaños de mi papá todos los 13 de agosto. Entonces, yo vengo de una familia de nueve hermanos, todos a trabajar, a trabajar, el trabajo de hacer chiles en Nogada es en familia. Y de ahí viene, de ahí surge esta enseñanza, esta práctica que ahora la estamos llevando a cabo precisamente para recibir a tantos visitantes. Y saben que, debo presumir y decirlo con mucho orgullo, para mí, para mi familia, la familia Mendoza Guerrero, saben que es un orgullo el poder preparar para que vengan a degustar cientos y cientos y miles de personas para que vengan a... Dijera por ahí, les voy a decir, barriga llena, corazón contento, su paladar, que venga a degustar este rico platillo. Iniciamos hace más de 20 años con una de mis hermanas, que es la hermana mayor, es mi hermana Tina, nos invita a mi familia, a otra familia de mi hermana Reina y a otras familias. Iniciamos con ellos conjuntamente, debo decirles que por precisamente, porque a ellos los invita el señor Edmundo Velázquez y la doctora Socorro, que son los pioneros, los iniciadores, precisamente de esta feria. Y con gusto iniciamos, de ahí continuamos con otro hermano, trabajando, ¿verdad? Y nuevamente lo dije con mucho gusto, con otra hermana, que es mi hermana Reina. Y saben que, debo decir orgullosamente, que hace tres años iniciamos con Casa Gloria. Dos años ya, gracias a Dios nos permite estar en nuestro propio establecimiento. Casa Gloria es para todos, pues es este, es un restaurante que a lo mejor pocos o muchos conocen. Pero yo debo decirles a todos que agradecemos, la familia Mendoza Guerrero agradece el que nos visiten. Y saben cuál es nuestro orgullo, nuestra satisfacción, que les agrada, les gusta lo que nosotros ofrecemos, precisamente en nuestro restaurante. Claro, desde luego, verdad, su majestad, el chile nogada, que es un trabajo que se realiza en familia. Y no nada más es mi familia, en las familias, en las diferentes familias de nuestro municipio de San Andrés Calpan, es una labor que la llevamos a cabo en familia. Saben que, desde luego, reconocer todas las personas, aparte de la familia, que nos apoyan. Porque el preparar chiles de nogada, no es preparar enchiladas, no, es algo muy laborioso. Pero, que lo hacemos con mucho cariño para recibir a todos nuestros visitantes. Ahora, debo decirles, estamos ya, verdad, terminando solamente este mes de septiembre, verdad. Les esperamos a todos que vengan a degustar nuestros ricos chiles de nogada. Casa Gloria les ofrece, aparte de chiles de nogada, tenemos una gama de mariscos, que ustedes pueden venir a deleitarse y conocer. Saben que, desde un cóctel de camarones, a un salmón albendrado, por ejemplo, todo en mariscos también lo tenemos acá en Casa Gloria. Y saben que, les esperamos con mucho gusto. Dentro de nuestra cocina de chiles de nogada, también les ofrecemos ricas en moladas, que van preparadas con mole casero, que preparamos acá también. Y, por ejemplo, tienen mucha demanda nuestras en moladas, rellenas de, precisamente, relleno de los chiles de nogada. También trabajamos la asesina de Yecapistla, que tiene una demanda muy buena con nuestros visitantes. Muy bien, pues vaya que es bastante amplia la oferta, ¿no?, que tiene para los comensales. Que, bueno, pues ahorita nos comentaba ahí acerca, pues aparte de lo que es ahorita la temporada de los chiles de nogada, que todavía, pues se mantiene todo septiembre, pues tiene una gran variedad de platillos. Y en ese aspecto, pues nos gustaría también, pues a ver, como cuál, cuál este, pues sería como de los platillos que más solicitan, aparte de lo que comentaba de las en moladas, y, pues cuál sería, pues el platillo de la casa, que también, pues podrían llegar aquí a solicitar, una vez que, pues lleguen en familia, con los amigos. Bueno, el solicitado, definitivamente, nuestro, lo dije hace un momento, nuestra majestad, el chile en nogada. Definitivamente, trabajamos, el chile en nogada, lo trabajamos en tres, en tres tamaños. Tenemos nuestro chile en nogada, vamos por gramaje. Calpín, que tiene arriba de los 300 gramos. El tradicional, que tiene arriba de los 500 gramos. Y el pecado, que es un chile en nogada, que pesa arriba de los 800 gramos. Debo decirles, que van acompañados con pasta, y su pan. El mole, el mole poblano, sabe que también, debo de presumir, que tiene mucha demanda en nuestro mole, servido, verdad, con este, pues con su pollo, o su pieza de guajolote, cuando la tenemos, desde luego. También saben que, este, se me estaba, este, pasando comentarles, que también tiene mucha demanda, un rico pipián verde, que a la gente le gusta mucho. El pipián verde, este, también, preparándolo, acá en Casa Gloria. Para los niños, tenemos milanesa de pollo, acompañada con papas a la francesa, su ensalada. De pepinos, con lechuga, arándanos, y melón. Muy bien, pues sí, pues ya lo decíamos hace un minuto, pues es bastante amplia la variedad que ofrece para los comensales. Así es que, pues ya ustedes lo saben, dentro de lo que es esta temporada, todavía pueden venir, visitarlos. Y por supuesto, para que aquellas personas que no los conocen, no los ubican todavía, en donde se encuentran prácticamente, pues acá en este espacio de lo que es, pues digamos, en Calpa. Porque, pues recordar, aparte de lo que comentábamos hace un inicio, pues son bastante reconocidos por su participación, por supuesto, dentro de lo que es la Feria del Chile en Hogada, que apenas no tiene mucho que pasar. Pero, pues a aquellas otras personas que quisieran visitarlos, en donde se encuentran exactamente. Casa Gloria se encuentra sobre carretera federal, casi llegando al municipio de San Andrés, Calpan. Miren, estamos enfrente de nuestro centro de bachiller, que es de Cebeta. Es una escuela, ¿verdad? Que, pues todo, yo creo que casi todo mundo conoce. Nosotros estamos enfrente. El restaurante Casa Gloria les espera con los brazos abiertos. Y recuerden, que el deleite tiene un lugar, y se llama Casa Gloria, del cielo a tu paladar. Muy bien, pues ya tienen ustedes la información, para que puedan visitar aquí Casa Gloria, que definitivamente, pues es un espacio bastante amplio, ya que, pues como ustedes lo pueden ver, pues cuenta con lo que es jardín, y por supuesto también un salón al interior, por aquellos cambios de clima, ¿no? O si lo prefieren, un poquito más, pues en familia, un poquito más privadito, pues ya dentro de lo que es el salón, que también pueden visitar, dentro de lo que es Casa Gloria, aquí en el municipio de San Andrés, Calpan. Y bueno, pues nuevamente le agradezco aquí al espacio que nos ha brindado en esta ocasión, que pues vemos, pues está bastante movida la actividad, con los comensales que vienen principalmente cada fin de semana, y precisamente ahí en ese aspecto, también si nos pudiera corroborar la información de los días y los horarios en los que está abierto, pues estaría excelente para, pues aquellas personas que, pues tengan a bien visitarlos aquí próximamente. Miren, les comento, lo decía este Omar, tenemos, contamos con un jardín muy amplio, estacionamiento propio, tenemos, contamos con juegos infantiles, hay un salón para las personas que, pues, a lo mejor no les gusta estar al interperie, no sé, por el viento, los rayos solares, de repente lluvia, contamos con un salón, ¿verdad?, amplio, con un mobiliario que a ustedes les va a gustar. Ahora, los horarios, trabajamos de lunes a domingo, de lunes a viernes estamos trabajando de diez y media, once de la mañana a siete de la tarde, sábados y domingos les esperamos de diez de la mañana hasta que el cuerpo aguante, lo digo así de esta manera, porque pues hasta que se vea el último comensal, que en muchas ocasiones, pues es ocho, nueve, diez de la noche. Pues ya, ahí tienen la información definitiva para que, pues, se den su vuelta, su visita aquí dentro de lo que es Casa Gloria y que, como les comentábamos en un inicio, aquí con la señora Gloria, pues es una de los personajes dentro de lo que es esta, esta zona de la, del Iztapopo, de la Sierra Nevada y con los cuales, pues, nosotros los seguimos invitando a que sigan cada uno de los videos próximos que estaremos dándoles a conocer dentro de esto que hemos llamado Personajes de la Sierra Nevada. Muchas gracias.